¿Quieres y necesitas cambiar tu vida, pero no sabes exactamente por dónde empezar? Hoy vamos a platicar de cuatro acciones para resetear tu vida por completo y empezar a hacer lo que te apasiona todos los días. Yo soy Marco de marcoayuso.com y yo te ayudo a convertir tu pasión en un negocio. Todos en algún momento hemos querido cambiar nuestra vida. Mucho o poco, pero hemos querido hacer cambios, cambios que nos lleven hacia una vida mejor, hacia algo que anhelamos. En este caso, a lo mejor, el moverte hacia descubrir y hacer lo que te apasiona todos los días y convertirlo en un negocio. Sin embargo, ese cambio a veces puede llegar a ser como abrumador, ¿no? ¿Qué es exactamente lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que cambiar? Y al final de cuentas terminamos volviendo a lo mismo. Hoy te voy a platicar de cuatro acciones muy concretas, de alguna manera sencillas en cuanto a que no tienes que hacer gran cosa, pero sí te advierto una cosa, son acciones muy poderosas que te van a ayudar a sacudir de fondo tu vida y empezar a moverte hacia lo que quieres. La primera de estas cuatro acciones es muy sencilla y es ¿limpiar qué? Limpiar el... desorden. ¿A qué me refiero con limpiar el desorden? Bueno, se dice que un escritorio desordenado es el reflejo de una mente desordenada. Entonces, échale un ojito a tu escritorio, a tus cajones, a tu bolsa si eres mujer, si tienes auto, a tu cajuela, a tu computadora incluso, al escritorio de tu computadora, a la forma en la que tienes tus archivos guardados e incluso a tu bandeja de entrada, la bandeja de entrada de tu correo electrónico. Tienes todo perfectamente ordenado, sabes dónde está todo o tienes un desastre como la mayoría de las personas. Cuando vives en desorden, rodeado o rodeada de desorden, tu mente está ocupada en cosas que no tiene por qué estarse ocupando. Cuando empiezas a arreglar estos desórdenes, cuando empiezas a deshacer todo lo que está desordenado y empiezas a poner orden en tus archivos, en tus documentos, en tus papeles, en tus trámites, en tus proyectos, tu mente empieza a ser más clara, a tener mucho más claridad, empiezas a pensar mejor y empiezas a tener mejores decisiones, el tiempo te rinde más, eres más productivo incluso. Entonces empieza poquito a poquito. Tal vez puedes empezar el primer día a limpiar el desorden en un cajón, al día siguiente en el otro, al día siguiente a lo mejor una carpeta con documentos importantes, a lo mejor tu bandeja de entrada, puedes empezar poquito a poquito a ordenar un poco tus correos electrónicos. No significa y no quiero decir que te vas a sentar en un solo día y ordenar todo y poner orden en todo, absolutamente todo, porque la verdad es que es prácticamente imposible. Pero empieza poquito a poquito, empieza a utilizar sistemas que te ayuden a mantener el orden para que tu mente esté enfocada en lo que quieres, en tus sueños, en tus objetivos, en convertir tu pasión en un negocio. Después es, te tienes que deshacer de qué. El segundo paso es deshacerte de... la basura. ¿Y a qué me refiero cuando digo que te tienes que deshacer de la basura? La basura es tal cual. La basura en tu vida. La basura me refiero en cuanto a lo que comes, a lo que ves, a la basura que recibes en tu vida en todos los sentidos. Y piensa en esto. En tu casa, tal vez no todos los días sacas la basura de tu casa. Incluso puedes no hacerlo. Lo ideal obviamente es que lo saques por higiene y demás. Pero vamos a decir que un día no sacas la basura. Probablemente no pasa nada. Puedes incluso estar a lo mejor dos o tres días sin sacar la basura, ya empiezas a oler medio feo, pero puedes todavía vivir. Sin embargo, deja la basura en tu casa acumularse durante días, semanas, meses, y vivir en ese lugar se vuelve prácticamente imposible. La basura empieza a cobrar vida. En nuestra vida es igual. Nos llenamos de basura en todos los sentidos. Personas basura que nos rodean, situaciones basura que nos rodean, proyectos basura, comida basura. Prácticamente nuestra vida está llena de basura. Lo que vemos, lo que leemos, lo que escuchamos. Tienes que deshacerte de esa basura. Tienes que poner muchísima atención en qué tipo de basura tienes en tu vida y empezar a limpiar esto. Piensa en qué estás comiendo, qué le estás dando a tu cuerpo. No puedes funcionar bien, no puedes estar 100% bien si le estás dando de comer basura. Piensa en las personas que tienes a tu alrededor. Son personas que te ayudan, que te apoyan, que te alientan, que te llevan a conseguir tus sueños, a ir tras tus sueños. Personas que cuando les cuentas lo que quieres hacer, te preguntan cómo te pueden ayudar, te escuchan con atención. O son personas que te dicen que seas realista, que no sueñes, que a qué le tiras cuando estás soñando y aspirando a esas cosas. Que te bajes del cielo. Incluso te empiezan a encontrar todos los puntos en contra y todas las razones por las que tus sueños pueden no funcionar. Piénsalo. Personas con las que pasas un rato y te sientes mal, te sientes falto de energía, como que te drenaron por completo esas ganas que tenías. Son personas basura, que no te están aportando mucho en tu vida. ¿Qué estás viendo? ¿Cuánto tiempo pasas frente a la televisión? ¿Qué tipo de programas? ¿Qué estás leyendo? ¿Las noticias? ¿Qué escuchas en el radio? ¿Qué tipo de música? Todo eso de alguna manera te está contaminando. Y si no sacas esa basura de tu vida, no puedes funcionar al 100%, porque la basura está ahí, no puedes estar bien, simplemente no puedes ir tras tus sueños. Entonces haz una lista de cosas que tienes que sacar, basura que tienes que sacar de tu vida. Tercera acción es tienes que cerrar ciclos y círculos. Y esta es probablemente de las tres la más poderosa y la que más impacto puede llegar a tener en tu vida. Como seres humanos vamos entrando a lo mejor a nuevos proyectos, nuevas situaciones, nuevas relaciones con personas, etc. Y la gran mayoría de estas cosas no las cerramos apropiadamente. Puedes tener un proyecto que a lo mejor empezaste y puede ser algo tan sencillo como un libro. Empezaste a leer un libro y no lo terminaste de leer. ¿Y qué pasa? No pasa nada. Sin embargo, para tu mente es un ciclo abierto que se quedó ahí. Ahora, no estoy diciendo que tienes que regresar y terminar el libro a fuerza si el libro no te gustó, pero es simplemente que le des un cierre a ese ciclo, que lo cierres apropiadamente. Cuando empiezas a cerrar ciclos, de alguna manera yo lo veo así, es cierras puertas para que tengas la posibilidad de abrir otras. Hasta que no cierres esos ciclos, hasta que no cierres, completes esos círculos, los próximos círculos que empieces, que inicies, los próximos ciclos que inicies como tal, difícilmente los vas a poder concretar porque tu mente está clavada en todas las cosas que has dejado incompletas. Ahora, ¿qué puedes hacer en cuanto a esto? Haz una lista de proyectos, cosas que se quedaron pendientes, trámites a lo mejor, no sé, compras que hayas hecho, libros, cualquier cantidad de cosas, incluso hasta relaciones. Puede ser que con alguna persona tuviste un malentendido y nunca lo aclaraste, nunca hiciste algo más porque las cosas estuvieran bien. En todos esos ciclos, haz una lista y empieza poco a poco a cerrarlos. Haz una llamada, manda un correo electrónico, termina esos trámites o, por ejemplo, el libro, si de plano no lo vas a terminar, toma el libro y decide no lo voy a terminar porque no me gustó, porque no me está aportando nada. Cierras ese libro y lo cierras como tal y le estás diciendo a tu mente, se acabó. Este círculo, este ciclo, lo estoy cerrando. Esto es poderosísimo, de verdad. Y finalmente, tienes que soltar el pasado. Como seres humanos, nos encanta estar en el pasado, recordando todo lo que funcionó, lo que no funcionó, lo que fue, lo que no fue. Y nos encanta estar en el futuro, pensando en todo lo que puede llegar a ser, todo lo que podemos llegar a conseguir. Sin embargo, se nos olvida lo más importante, que es el hoy, que es lo único que, a final de cuentas, tenemos. Este proceso de soltar el pasado significa que dejes ir todo lo que vienes arrastrando desde días, semanas y meses atrás. Todas esas cosas que te lastimaron, personas que te hicieron daño, tal vez, proyectos que no funcionaron, fracasos, cosas que simplemente no resultaron y que las vienes trayendo contigo. Es como si trajeras una pequeña mochila a la que le vas echando todas estas piedras, unas piedritas, que son todas estas cosas que no sirven, que no funcionan, que no te quedaron bien, que no salieron bien, que te hicieron sentir mal, etc. Cuando tienes pocas, pues bueno, la mochila no pesa y no te cansa. Sin embargo, con el paso de los años, conforme más le vas echando a esa mochila y más la cargas, más pesa, más te lastima y menos te deja avanzar. Entonces, ¿qué puedes hacer al respecto de esto? Haz una lista de personas, de situaciones, de experiencias que hayas tenido, que te hayan marcado, especialmente si fueron negativas. Y después, empieza a cerrar otra vez estos ciclos y empieza un ejercicio excelente es que tomes una hoja y en la parte de arriba escribas el nombre de la persona, la situación, la experiencia que tuviste y en esa hoja escribe y saca todo lo que traes dentro de ti. ¿Qué aprendiste? ¿Qué te dejó? ¿Qué te lastimó? ¿Por qué te lastimó? ¿Qué fue lo que te hizo convertirte esa situación, esa experiencia o esa persona? Si tienes que perdonar a alguien, si tienes que simplemente dejar ir algo, déjalo ir y simbólicamente toma esa hoja, la puedes arrogar y tirar a la basura o la puedes incluso hasta quemar, obviamente con cuidado, pero que haya un simbolismo detrás de esto, que digas lo estoy dejando, se acabó. esa situación, tu pasado, por ahí decimos que tu pasado es quien te hace ser hoy, pero también es cierto que quien decida ser después no depende de tu pasado, quien seas en un futuro no tiene por qué depender de tu pasado, ese pasado ya te formó, ese pasado ya te hizo, eres quien eres y se acabó, déjalo ir, deja esa mochila, descansa de todo, de estar cargando ese peso que no te sirve de nada. Estas cuatro acciones en conjunto tal vez no son las acciones más sencillas de hacer y las más fáciles y en tres minutos los vas a terminar, pero son acciones poderosísimas que si poco a poco las vas integrando en tu vida, te encargas de limpiar el desorden, procura que tu escritorio, tu carro, tu bolsa, tu correo electrónico, tu teléfono celular se mantengan en orden, deshazte de la basura continuamente, quién dejas entrar en tu vida, qué estás permitiendo, qué tipo de cosas estás dejando que lleguen a tu vida, si son positivas, si te aportan o si son basura, aguas con eso, cierra ciclos, siempre que empieces un proyecto, una relación, algo, procura terminar y cerrar ese círculo y finalmente suelta las cosas, aprende de ellas y muévete hacia adelante, dale vuelta a la hoja, empieza a aplicar estas cosas en tu vida y reseteala por completo. Y ahora cuéntame, cuál ha sido tu experiencia con esto, has hecho algunas de estas cosas, cómo puedes ver aplicadas estas cuatro acciones en tu vida y qué puedes esperar de ellas. Si conoces a alguien que le pueda servir este video, ayúdame a correr la voz, compártelo por favor, dale like, si todavía no eres suscriptor del canal, suscríbete y una vez más compártelo, te agradezco muchísimo por tu tiempo y nos vemos en el próximo video.